mira lo que pasó yo salí con alguno de los jóvenes de la iglesia para comer después que salimos del restaurante decidimos ir para mi casa para ver una película yo estaba en mi carro con mi amigo y al frente de nosotros está mi otro amigo brian con su esposa claro cuando llegamos a una luz estaba amarilla y todavía se podía seguir pero brian paro el amigo que estaba conmigo empezó a burlarse de brian diciendo oh esa es la esposa diciéndole que parara y que no guiara tan rápido yo me empecé a reír con él después pasó lo mismo en la otra luz estaba amarilla y brian volvió y paro y nosotros diciendo pero que le pasa a brian porque él sigue parando cuando todavía puede seguir después que pasamos la luz yo le pasé a brian mi amigo y yo estaba hablando y de repente un carro tocó a otro carro ahí mismo al frente de nosotros el otro carro se fue mirando y le di a los frenos y eche el carro para el lado y mi amigo y yo nos salimos del carro para ver si la gente estaba herida o que pasaba la muchacha que estaba sentada el pasajero estaba bien lastimado soy yo rápidamente llamé al 911 si yo estuviera guiando por lo menos cinco millas más rápido de seguro que yo también iba a estar en ese accidente y después me puse a pensar en las luces y en brian que seguía parando en las luces que estaban amarillas cuando lo pregunté de eso él me dijo que no sabía por qué él seguía parando que algo le decía en la mente que parara hasta la esposa le preguntaba oye porque tú estás parando y nosotros estaba volando de eso fue la cosa que quizá nos salvó la vida como te digo todo pasa por una razón